Vale, voy a llevarla en el demonio original Vamos a probarlo, eh O sea... No Es que... A ver, se puede utilizar Está bien, el 30% de estadísticas está bien Mejor obviamente utilizar a Kizuna Pero el 30% de estadísticas está bastante guay El problema Es doble Reduce un 100% el daño que recibe el héroe de enemigos de las diosas Esta nueva Elizabeth tiene dos habilidades ofensivas No tiene ni siquiera una ventaja ni nada por el estilo Son dos ofensivas Por lo tanto, van a pegar un 100% menos Está en 60 hasta tal Vale, yo lo que quiero principalmente es que me funcione su pasiva ¿No? El tema del aumento de estadísticas Y el aumento de estadísticas básicas Entonces Vamos a llevarla con esta combinación En principio se activa la pasiva de la Dianne Así que sin problemas Y voy a llevarla pues En este caso la IA va con el... Va con el Gouter Que sería Asier Así que vamos a probarla No es que yo esté muy convencido de esta Elizabeth Pero por hacer el testeo A ver Si de verdad funciona bien Pues podemos Podemos llevarla Ya que Va a hacer más cosas la Elizabeth Debería hacernos el Ranca Por lo tanto Al hacernos el Ranca La Elizabeth va a tener doradas Y creo que tiene que lanzar dos habilidades ¿No? Tiene que lanzar dos habilidades Aumenta el 5% hasta dos veces Y aumenta el 30% de estadísticas ofensivas Así que en principio Esto No sé si se lo da a los aliados Como no se lo verán a los aliados Verás que risa Como no le dé eso a los aliados Verás que magia En principio sí Porque Bueno no Porque es buffo de pasiva No lo sé Ahora tengo la duda Porque no es buffo de tal Es buffo de pasiva Pero La zona sí que da a los aliados Entonces esta sí A ver Está al 60 Vale Sí Sí Es como utilizar aquí Se ha dado ¿No? No A los aliados no le he dado A los aliados no le he dado A los aliados me refiero Al Aquí A estos de aquí No les ha dado Es que mis personajes Sí que tienen las estadísticas Más 45% Porque tengo la Elaine detrás No No os penséis A los aliados no A estos A los del equipo de aliados No les ha dado Hostia pues Está guapa la verdad La Elizabeth Lo bueno es que ha dado Un 10% de estadísticas ¿No? Bueno Tiene un 10% más de estadísticas ¿El Iscaro cuánto ataque tiene? 56 En fin No lanzaré Bueno no necesito ni lanzar eso Eso es La desperdiciada No le da a los aliados La Kizuna Como sí que tiene el S2 Que es un buffo Sí le da Pero creo que la reliquia No le da No lo mates ¿Eh? Se lo acabo de He despedido el single target Deleza Podría lanzar un área Y ya está Era por si acaso Y son dos turnos Bueno Sí La reliquia Pero no sé si funciona Como la pasiva La reliquia Que hizo una Sí que da Ah mira Se le ha acabado Claro que son dos turnos Solo Ya se ha acabado Tenemos que volver a Volver a lanzar un ataque Para poder Para poder meter otra vez Las estadísticas Mira dale ¡Opa! ¡Opa! Has aumentado ¿No? Es lanzar habilidades Ha aumentado Vale Sí Ha aumentado Es lanzar habilidades Menos No 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 Ah ya No 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 digo No digo que no ¿Eh? Pero es que Pega 100% Menos Por cierto El arboz no funciona No sé ni por qué lo he puesto Debería haber puesto El tarpil Pegad 100% Menos La Kizuna Si que pega Nada, si es que están Hay que jugar con este Menos mal que el lanzar Kizuna, por ejemplo, es pegar, eh Kizuna, si no pega, no se ranquea Esta, por lo menos, es lanzar habilidades Sí, es bastante mala Pero por lo menos tiene eso Que es al lanzarlo, no al pegar Si no, es una tragedia Es otro personaje para poder Hacerse Para poder hacerse El demonio original, sí Pero es que Hace lo mismo Kizuna De hecho, Kizuna sí que da la relica a los aliados Según me decís por el chat, así que, bueno Ah, mira, lo he completado los tres a la vez Genial Ok, funciona Bien, vale Gracias, Kizuna sí que da la relica a los aliados